No se hace con laboratorios, se hace con luz natural, con luz artificial, se hace como, bueno, podés hacer una serie de experimentos de esos que vos decís, impresionantes, podés trabajar con Estel, se podés trabajar con Don Tico, ella quería hacer un taller en casa, no a ver si se anima, hola, ¿qué hace Mario? No, nada, yo escucho. Cuando estás fotografiando, estás filmando. Estoy filmando, estoy filmando, pero escuchando así, simple. Están hablando... Se acerca la luz ahí detrás. Pero me encantó, me encantó porque ella trabajaba, además con distintos, porque con un gel sencilla de nuestro, no es un gel de la realidad. Y empecé a trabajar sin laboratorio, no tenés tan oscuras. Claro, claro. Y bueno, trabajaba una foto quemada, generando que sale, ingresado. Sí, pero ¿qué es lo que tiene la experimentación? Me encantó, me encantó porque se fue trabajada en tres. Un día me hizo una nota y no había encontrado la flequilla. Sí, y ahora me dice que la nota no le gustó porque... Sí, me encantó, no me gustó mi flequillo. No le gustó el flequillo. Podría haber sido peor. En definitiva, ella está... Vos sabés cómo es ella, ¿no? Que yo tengo, de hace muchos años ya, una foto en la radio que estaba en... La 106.9. La 106.9. La radio de la región, la 106.9. Y recién la conocía y recién la conocía y entonces se me ocurre decir, bueno, vamos a sacarla. Y ella empezó a embromar sobre ella y dice, sí, porque ahora sale la espalda y salió una cosa sexual que a mí me... Después me largaron el año pasado, recién. Pero... Me soltarda el chaleco porque en realidad después de tantos años la postura se vio. Claro. Si no todavía seguiría atado. Seguiría, claro. Chao. Un gusto verlas. Un gusto verlas. Un gusto verlas. ¡Gracias!